Bienvenidos amigos a este el resumen de la etapa número 1 del Tour de Eslovenia 2022 donde así es, vamos a ver a Tadej Pogacar amigos, ha regresado a competencias después de dos meses de no hacerlo y es que este año tan solo ha competido 19 días así que esta competencia que se corre pues en su país le va a servir como preparación para ese Tour de Francia esta Tour de Eslovenia donde vamos a tener la participación de también corredores latinoamericanos como es Santiago Umba por Colombia y el corredor Nicolás Zeller de Brasil veíamos también esos últimos 10 ganadores siendo Tadej Pogacar el actual ganador del 2021 y el campeón defensor entonces de esta edición que iniciaba temprano y era la primera de 5 etapas que íbamos a tener 164,7 kilómetros de la primera con salida de Novagorix y llegada en Pozna, debíamos afrontar 3 sprints bonificables y 3 premios de montaña, 2 de segunda y 1 de tercera así sería la planimetría así sería el Sadlock, un premio de segunda este es el Strixmec, un premio de tercera y este es el Rastrot, un premio de segunda categoría y así sería ese último kilómetro que picaba un poco hacia arriba en esa parte final también quiero contarte que en el próximo Tour de Francia estaré entregando una espectacular bicicleta de ruta de la marca Trek totalmente gratis será la Domain AL2 2022 es muy fácil ganar, solamente debes darle un like a los videos suscribirte al canal activar esa campana de notificaciones y dejar un comentario en todos los videos de biciclifos no te pierdas el próximo Tour de Francia donde estaré haciendo el sorteo y tendrás la oportunidad de ganar este espectacular premio continuamos con el resumen situación de carrera con seis hombres Tolío, Chirico, Semazar, Koren también tenemos a Burisinki y el brasileño Nicolas Sessler tiene una ventaja de un minuto con 30 segundos con respecto al pelotón que estuvo siendo tirado prácticamente esos primeros 40 kilómetros por el UN 18 Emirates de el señor Tadej Pogacar lo veíamos allí entonces el pelotón siendo tirado por toda esta escuadra pero también no solo tirarían ellos sino también el Bahrein Victorious daría hoy una muy buena imagen imágenes que siempre vimos durante toda la etapa pues al señor Tadej Pogacar es la figura del país es la figura de mostrar así que pues estaban allí presentes dándole ese momento de cámara y seguía tirándole el UN 18 Emirates seguían llevando un buen ritmo de tal manera que ya les estaban quitando ventaja y tan solo ya les restaba 40 segundos cuando se presenta allí una caída por fortuna se logran incorporar dos corredores allí que habían salido afectados uno del Eolo y se habían entonces parado y había continuado la competencia y estábamos entonces siendo tirados por el momento del Bahrein Victorious eran los que lideraban este pelotón principal tratando de cazar esos hombres de fuga y era que se iban a conseguir pues hacerlo ya estaban entonces pasando por esos puntos de sprint intermedio Chirico era el único pues que pasaría en esa primera posición lo veíamos allí este corredor del Androni vemos cómo quedó ese sprint Lucas Chirico en la primera posición veíamos también a Nicolás Sessler en la tercera y ya aquí viene el descuento y le van a cazar a los hombres que estaban en fuga los han cazado y es que ojo porque falta 60 kilómetros para meta y el ritmo es demoledor y el ritmo se formó porque hubo allí un alboroto del Bahrein con el UNA y se fueron adelante ojo con los que se fueron acá estos tres corredores estamos hablando pues de Tadej Pogachar de Rafael Mafka y también tenemos a ese corredor del Bahrein Victorious de Novak se han ido los tres y son los que están pues escapados se van con toda no quieren dejarle nada a nadie y es que Tadej Pogachar atacando prácticamente 60 kilómetros de meta 75 kilómetros por hora es la velocidad que tienen estos hombres allí y los están persiguiendo nada más y nada menos que Matej Mohorich y Sam Bennett este corredor último también que se está presentando allí pues en esta edición se forma ese grupo el líder de cabeza de carrera con Pogachar Mafka y Novak no dan tregua y las ventajas que están teniendo hasta un minuto con 40 segundos y va el pelotón totalmente estiradísimo y adelante es preocupante porque aquí pues está tirando en algún momento Pogachar está tirando también en algún momento pues Mafka pero el que no tira pues es el corredor del Bahrein y se va a formar ya los últimos kilómetros van con toda y preocupante porque veíamos que ya se acercaba a los momentos de remate y no soltaban pues a este corredor Novak y pues Pogachar y el corredor Mafka era pues el que tenían que decidir que era lo que iba a pasar en esta etapa y se iba a definir todo al sprint y se vienen allí totalmente y veíamos como Matej Mohorich deja por un momento a Sam Bennett pero pues logra otra vez este corredor capturarlo y irse pues con su compañero de cacería vemos a estos tres corredores Pogachar vemos a Novak y vemos a Mafka ya en esos últimos kilómetros se va a venir el remate el pelotón se les viene encima porque tan solo ya faltan cinco kilómetros y allí vemos como el pelotón las ventajas tan solo que tenían con los hombres de fugados eran de pues 40 segundos y el que lanza el ataque a falta de 1300 metros es Mafka allí se va entonces Novak y Pogachar van a esa tercera posición se van ahí los tres pero nada que hacer amigos esto ya se lo quiere ganar el Ivana y sería imposible que no lo ganara pues con dos corredores allí pasa en la primera posición Mafka y celebra pues Pogachar en esa tercera posición vamos a ver cómo quedaron esas clasificaciones de la etapa y también de la general la clasificación de etapa nos dejó a Rafael Mafka como ganador con un tiempo de 4 horas 2 minutos y 10 segundos en la segunda posición Domen Novak llegaría a 2 segundos y Tade Pogachar tercero también a 2 segundos a 48 segundos llegaría Vincenzo Albanese en la cuarta posición quinto Luka Mezguez sexto Nicolás Conci séptimo Matej Mojoric octavo Fernando Barceló noveno David Gaburo décimo Fabio Fellini Santiago Umba llegó en la posición 61 a 13 minutos 11 segundos ese mismo tiempo para Nicolás Sesler en la posición 62 tenemos así la clasificación general con Mafka siendo líder con un tiempo de 4 horas 2 minutos Domen Novak segundo a 6 segundos Tade Pogachar tercero a 8 segundos Albanese cuarto está a 58 segundos quinto Luka Mezguez sexto Nicolás Conci séptimo Matej Mojoric Fernando Barceló octavo noveno David Gaburo y décimo Fabio Fellini la etapa de mañana será la etapa número 2 174,2 kilómetros así vamos a tener la etapa número 3 la etapa número 4 con un premio pues que finaliza en alto de primera categoría la que vamos a tener el sábado y esta es la etapa número 5 etapa final que la tendremos entonces el domingo así que no se la pierdan amigos mucho ciclismo y acá en Biciclifo siempre la mejor información recordarles el sorteo la bicicleta de ruta que tendré pues para entregarles a ustedes en el Tour de Francia 2022 chao chao amigos y gracias por estar ahí gracias por hacer parte de esta familia ciclística rugby oh ucks rugby ah na go no Gracias.